Este año estamos siendo influenciados por el fenómeno del niño, por eso las grandes olas de calor en distintas partes del mundo. Vamos a hablar de cómo esto puede afectar al sector agrícola. Jutiapa, Jalapa, Zacapa, Chiquimula, El Progreso, Guatemala, Chimaltenango, Huehuetenango y Quetzaltenango son los departamentos con mayor vulnerabilidad a sufrir consecuencias por el fenómeno del niño. El viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional del MAGA indicó que se mantiene en monitoreo permanente con el fin de evitar o apoyar a familias que resultaran afectadas. Actualmente un monitoreo constante a través de la Dirección de Extensión Rural y Coordinación Regional y también de la DGJER que es la que monitorea todo el agroclima. En este sentido estamos en total alerta por los anuncios tanto del Ente Rector Nacional del Clima y de los entes internacionales que nos auguran un problema posible de afección del fenómeno del niño. Sin embargo, en el territorio no se ha registrado todavía un impacto negativo o exageradamente en el término del fenómeno del niño. Al contrario, hemos estado registrando en algunos casos excesos de precipitación que nos llevan al otro extremo de la atención a familias agricultoras, sobre todo con la cobertura del seguro agropecuario catastrófico. La cobertura del seguro agrícola actualmente tiene como límite el beneficio a 100.000 agricultores. Sin embargo, por medio de una iniciativa de ley reciente, se busca que este se pueda ampliar a 300.000 pequeños agricultores, sobre todo a los más vulnerables a pérdidas agrícolas por catástrofes climáticas.